El Grupo Municipal Socialista lamenta que el alcalde vuelva a olvidar a los pensionistas de la Unión en la carretera del Cobre y no incluya las comprometidas obras de mejora y modernización de sus instalaciones con cargo al Plan Invierte 2017 de la Diputación Provincial de Cádiz. Señalan que existe un acuerdo unánime de toda la corporación municipal para hacer estas obras, pero el equipo de gobierno, dice, sigue sumando engaños con los pensionistas del Cobre.